Buenas tardes a todos, como todas las tardes estamos en este canal analizando todos y cada uno de los artículos de la constitución de nuestra provincia de Buenos Aires. Puedes encontrar también todos los artículos, todos, absolutamente todos, analizados de nuestra constitución nacional y te agradecemos también por seguirnos en Spotify en ese programa que se llama La Constitución Toma Mate. Este es un canal cultural educativo con la idea de que si vos estás estudiando o simplemente querés saber tus derechos, tus obligaciones, querés ser mejor ciudadano, bueno, sepas reconocer cuáles son. Estamos hoy con el artículo, vamos a ver el artículo 32 y 33 de nuestra constitución de la provincia de Buenos Aires. El 32 dice lo siguiente, se ratifican para siempre las leyes de libertad de vientres y las que prohíben el tráfico de esclavo, la confiscación de bienes, el tormento, las penas crueles, infamia trascendental, mayorazgos y vinculaciones de toda especie, debiendo ser enajenada, enajenable toda propiedad. Este lo tenés que leer con el artículo 15 y 16 de la constitución nacional. La verdad es que quedó pareciera un poco en desuso porque la libertad de vientres se aprueba en la asamblea del año 13, recordarás, la asamblea del año 13, la libertad de vientres, la escarapela, la bandera, es decir, un montón de elementos que es quizás uno de los puntapiés iniciales de nuestra patria. Después fue ratificado en la constitución de 1853 en ese artículo 15 que dice en la Argentina no hay esclavos, punto, los pocos que hoy existen, con una redacción medio extraña, pero de alguna manera reconocía que todavía había algunos esclavos. Algunos interpretan este artículo con las esclavitudes también del siglo XXI, con lo cual taxativamente en la constitución de la nación, en la constitución de la provincia de Buenos Aires y en la incorporación de los tratados internacionales con rango constitucional, en particular el convenio contra la tortura y las penas crueles que se incorpora en la constitución del año 1994, de alguna manera de muchos lugares ratifica que en la Argentina no hay posibilidad de comprar o vender a una persona. De eso se trata, de que las personas no somos comprables, sino que tenemos derechos personales y tenemos derechos personalísimos. Y el 33 va en la misma consonancia, si bien no taxativamente sobre la esclavitud, pero dice lo siguiente, ninguna persona será encarcelada por las deudas en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por ley. Es decir, a excepción de fraude o a excepción de alguna ley particular, por alguna deuda que vos tenés o por una causa civil no podés ir preso. Esto la verdad es que también tiene un antecedente muy remoto, allá en la ley 514 promulgada por Domingo Fautino Sarmiento en 1872. Fue el primer presidente que dijo, no, mire, si usted tiene una deuda no puede ir preso porque tiene una deuda, ¿sí? Entonces fue Sarmiento quien marcó ese antecedente de esta norma y ratificada en la constitución de la provincia de Buenos Aires, artículo 33 que dice, ninguna persona será encarcelada por deudas en causa civil, salvo en casos fraudulentos, ¿no? Entonces, artículo 32 y artículo 33 que tiene que ver con todos nosotros, seguí este canal, seguimos estudiando, seguimos analizando nuestra constitución, seguimos aprendiendo de nuestros derechos, suscríbete y comentale a alguno que seguramente hay gente que le interesa este tipo de temas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!